Luego de dos años de haber puesto en marcha el programa Código Infarto en Puebla, se cuenta ya con resultados exitosos. Los poblanos con solo llamar al número de emergencia 066, que cambiará a 911 el próximo 3 de octubre y alertar a la operadora de un dolor en el pecho, pueden salvar su vida en cuestión de segundos o minutos. Un total de 76 ambulancias del sistema de agencias médico avanzadas, distribuidas en todo el estado, cuentan con un equipo especializado para la toma de electrocardiograma, equipo de 12 derivaciones y telemetría. También se cuenta con paramédicos a bordo de motocicletas y bicicletas para llegar con mayor rapidez a brindar los primeros auxilios. Los signos vitales que la gente debe saber para poder identificar un posible infarto son dolor agudo que oprime el pecho, test pálida, sudoración y falta de oxigenación. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.